Bienvenidos amigos Nikotecnianos. En este vídeo les voy a mostrar cómo instalar el programa Inkscape y cómo dar los primeros pasos como para ponerse cancheros con el uso del programa. Así ya estamos medianamente nivelados para poder encarar nuestros proyectos de dibujos. Muy bien. Acá estoy en un navegador Google. En mi caso tengo una máquina Windows 10 y te voy a mostrar varias opciones. Mirá, acá en la URL, la dirección de internet, vamos a escribir Inkscape.org. Ahí está, mirá. Y esto nos va a llevar al sitio web. Inkscape.org. Bien. Este es un programa, como te dije, totalmente gratuito. No hay ningún problema. Y acá en la opción de Download, entro acá. Tenés, para cambiar el idioma, si querés, por ejemplo, acá en español, voy a cambiarlo momentáneamente. Ahí está, descarga. Descarga. Acá estamos, en la parte de descarga. Y acá tenemos, mirá, las opciones para Linux, Windows, Mac y, bueno, esto acá, otras opciones. En mi caso, que tengo Windows, podría buscar alguna versión. Mirá, voy a entrar acá, Windows. Y tenés la opción de 64 bits o de 32 bits. Deberías ver esto en tu compu de la siguiente manera. Abrís una carpetita en tu compu, sí, una carpetita común y corriente, cualquiera de ellas. Y te fijás que acá, en las opciones de los atajos, descarga y demás, tenés la opción de este equipo. Clic derecho ahí, tocas Propiedades y te lanza una ventana nueva en la que te va a indicar acerca del equipo, sí. Y acá yo tengo, en mi caso, 64 bits, que me dice que es mi equipo. Así que, tranquilamente, me instalo esta versión. Así que, acá, clic derecho. Cuando abrís una ventana, sí, te fijás acá, estas opciones. Clic derecho, Propiedades, y ahí te va a decir la versión. Igualmente, lo más probable es que ya esto lo sepas, pero no está de más decirlo. Yo, en mi caso, uso esta de 64, y si no, usa una de 32. En el caso, tal vez, de que tengas algún Windows anterior o esos requisitos, sí. Acá tenés, por ejemplo, mirá, para Windows, versiones a lo que es la 7, como Vista y XP, te podés usar, por ejemplo, esta versión que está acá. Así que, no hay problema si usan XP, Vista o 7 o anterior, como dice acá, ¿bien? Por eso les decía que hay varias opciones. Excelente, bueno. Descarga en el programa, lo instalan, y una vez instalado, lo abren. Yo acá tengo abierto mi programa. Una vez que se abre el programa, se abre siempre por defecto de esta forma. No se asusten, para nada. Empiecen a amigarse, no tengan problema o miedo con ir toqueteando y probando. De hecho, yo los aliento a que lo hagan. Lo mejor que pueden hacer es probar, probar, equivocarse, y una vez que lleguen a la clase conmigo, ya tengan varias cosas vistas como para poder ir adelantando. Bien. Tenemos varias herramientas. Acá arriba tenemos lo que son las herramientas de menú, archivo, edición, ver y demás, que son herramientas que nos van a ser de bastante utilidad. A la izquierda tenemos nuestro panel de herramientas con las que vamos a estar dibujando. También acá abajo tenemos el panel de colores. Y acá a la derecha, todos estos paneles van a ir cambiando según el tipo de elemento que vamos a estar seleccionando. Igualmente que acá arriba, también este panel que está acá arriba, está medio grisáceo ahora, va a ir transformándose a medida que trabajamos con diferentes elementos. Muy bien. Por defecto nos trae esta hoja. Es una hoja A4, supuestamente. O sea, la hoja que se usa para imprimir en una impresora común, pero podríamos modificarla o crear una nueva desde archivo nuevo. Y trabajamos acá con propiedades nuevas para lo que queremos hacer. Bien. En este caso me trajo una ventana nueva. Fíjate. Estoy duplicando las ventanas. Mira. Quiero mostrarte propiedades del documento. Acá está. Vamos con propiedades del documento. Y acá podemos modificarlo. ¿Sí? Podemos elegir formato A4, formato A0, formato A3. O si no, directamente podemos nosotros cambiar el formato como nosotros queremos. Vertical, horizontal. Por ejemplo, digamos que quiero... Vamos a elegir acá píxeles. Digamos que... A ver... Ajustar... A ver... No. Bueno. Bueno. Digamos que querés trabajar para... No sé. Querés hacer tu banner. Tu banner de YouTube o de Facebook. Bueno. Acá deberías poner el formato del banner. Por ejemplo, de ancho. Vamos a poner un número 1200 píxeles. Yo le dije acá que esto me lo ponga en píxeles. Acá tenés en milímetros, en centímetros. Por defecto, esto creo que está siempre en milímetros. Si no digo mal. Yo acá lo cambié a píxeles. Porque en internet siempre vamos a ver en píxeles las cosas. De ancho 1200 y de alto 720. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Y listo. Ahí cerramos. Y fíjate. La hoja tomó el tamaño. Fíjate. Allá atrás estaba la anterior, que es la hoja A4 con la que viene siempre por defecto. Y acá pude transformarla a otro tipo de formato que yo quería. Puedo hacer lo mismo las veces que quiera. Archivo. Propiedades del documento. Y en esta ventana. Mira. Te voy a dejar lugar para que lo veas. Ponele que de ancho vamos a ponerle 1800. Cierro de acá. Y ahí se actualizó. Fíjate. Ahí se hizo más ancha. Bien. Entonces, si vos sabés el formato que vas a usar, ya sea para una imagen para Instagram, para Facebook, para pasar por WhatsApp, para el estado de WhatsApp, para lo que vos quieras, podés configurarla desde ahí. ¿Sí? Fíjate que aparece un asterisco acá arriba y eso dice que el archivo no se guardó. Entonces, cuidado con eso. Deberías guardarlo porque si no, está sin problema. Si yo lo cierro, me va a aparecer una advertencia. Fíjate. A ver. ¿Querés guardar los cambios? Cerrar sin guardar. Cancelar. Guardar. Deberías guardarlo. En cambio, el de acá atrás, como no hice nada, me lo cierra automáticamente. Listo. Acá estoy en el proyecto que podría empezar a trabajar. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué cosas podemos empezar a ver o nos van a servir? Te voy a comentar las más importantes y durante la clase en vivo vamos a ver de ir dibujando. ¿Bien? Mirá. Esta herramienta, que es la flechita negra, es la que te va a permitir elegir o agarrar los objetos. Por ejemplo, acá tengo la herramienta que es un cuadrado. Pinto un cuadrado. Pinto otro cuadrado. Pinto otro cuadrado. Bien. Entonces, con la flecha esta negra, yo puedo elegir qué objeto quiero usar o mover. Por ejemplo, lo muevo para acá, para allá. ¿Sí? Si hago clic otra vez, fíjate que me cambia las opciones. Esto ya me da la posibilidad de rotarlo. Como ves ahí. Puedo estirarlo, mirá. ¿Sí? Con clic. Lo puedo estirar, lo puedo ensanchar. Puedes hacer varias cositas. Lo mismo con el tema de los colores. Si haces clic, con el clic izquierdo, vamos a, mirá, elijo este cuadrado y clic izquierdo acá en el color amarillo. Lo pinto de amarillo. Acá, con lo verde, lo pinto de verde. Y listo. Ahí tengo los objetos. Quiero que tengas en cuenta algo. Cada vez que vas lanzando objetos a nuestro espacio de trabajo, los objetos se van posicionando como si fuera una especie de sándwiches. Imagínate. Primero pones el pan, después ponele que va el hamburgueso o la lechuga, por decirte algo. Después va el hamburgueso. Entonces, depende cómo vas lanzando los objetos al espacio de trabajo, se van acomodando. Fíjate, yo lancé este primero, quiere decir que el amarillo lo lancé segundo. Fíjate, se posiciona arriba del rojo. Y el verde lo lancé tercero, así que ahí estaría arriba. Entonces, fíjate cómo está tapando todo. El orden es importante y va quedando según lo vas tirando. Pero, esto no quiere decir que no lo puedas mover. Al contrario. Con clic derecho, puedes reorganizar las cosas. También está la posibilidad de hacerlo desde acá arriba. Desde acá arriba tenemos muchas opciones que son casi siempre parecidas a las que tenemos cuando hacemos clic derecho. Por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos, mirá. Podemos cambiar. Mirá, bajar. Ahí bajé uno hacia abajo. Vamos a poner este por acá. Vamos de vuelta. Objeto. Bajar un nivel para abajo. Elevar un nivel arriba. Traer al frente es subir arriba de todo. Y bajar al fondo es hasta el final. Voy a bajar este objeto una vez más. El verde. Y fíjate que ahora lo puse allá en el fondo. Entonces, esto te permite poder organizar los objetos en nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Y porque hay veces que creas algún objeto y querías que esté en otra posición. Y bueno, siempre hay forma de moverlo. Como te decía, cada vez que elegís un objeto, en este caso solamente estamos trabajando con lo que son un objeto cuadrado. Pero fíjate que cuando yo no selecciono nada, o sea, hago clic por fuera, está todo gris. Pero hago clic acá en un objeto. Acá arriba se nos ponen como opciones nuevas. Que están vinculadas con el objeto que estoy seleccionando. Con clic derecho tengo algunas opciones. No las tengo todas. Pero acá arriba nos muestra otras más. Por ejemplo, yo te decía recién de llevar arriba y abajo. Te mostraba que eligiendo un objeto, esto es un objeto. Entonces, acá el panel de objetos nos va a ayudar a trabajar con este objeto que estamos trabajando. Y fíjate que estas opciones son prácticamente las mismas que están acá. Entonces, acá te decía que bajás un nivel, subís nivel. Entonces, es prácticamente lo mismo. Voy tocando acá. Voy tocando acá. Y me evita entrar acá en objeto. Con clic derecho nos muestra tal vez otras herramientas, otras alternativas. Esto lo vamos a encontrar cada vez que estemos utilizando un objeto distinto. Por el momento, dejo estos por acá. Y ya está. Vas a poder crear este tipo de objetos que están acá. Objetos circulares, con formas con puntas. En 3D podrías hacer también. En espirales. Después, acá tenés algunas herramientas que son de trazados. Que estas son las que vamos a usar principalmente cuando trabajemos juntos. De texto también. De degradado. Y acá abajo, y esto es lo que quiero mostrarte, hay una flechita. Esta flecha oculta herramientas que no entran en este panel de herramientas. Están como ocultas. Así que cuando toco acá, podés encontrar que tenés cubo de pintura, esparcir goma de borrar, conector. Hay varias más. La que más me importa acá es zoom. Cuando toco zoom, lo que se activa es justamente el zoom. La lupa. Que con un clic, entramos. Y con la tecla... Un momento no me está dejando. Ahí está. Me quería posicionar. Con la tecla... Control, apretada. Esto es lo más fácil. Con la tecla Control, apretada. Y la ruedita del mouse. Dejas apretada la tecla Control y la ruedita del mouse hacia adelante. Entrás hacia atrás. Salís. O sea, como cuando escroleas con la ruedita del mouse. Lo mismo. Con la tecla Control, apretada. Entrás o salís. Eso es como lo más práctico. Si no, tradicionalmente podés generar con el clic izquierdo una caja de interés en lo cual quieras acercarte. Y ya está. Acá arriba tenés también opciones de acercar o de salir. Ahí me puedo alejar con el menos o acercar con el más. Esto es una buena opción. Al momento de alejarte, hacer zoom, ver todo por afuera, acercarte y demás. Y por último, una herramienta que también es súper, súper útil es tocar la barra espaciadora. La barra espaciadora se convierte, como ves ahí, fíjate, se convierte como en unas flechas. Esto lo que te permite es desplazarte por el espacio de trabajo. No hace falta hacer clic ni nada. Solamente tocas la barra espaciadora y te permite esto. Mirá, me voy moviendo, me voy moviendo. Esto está muy bueno porque combinado con lo que es el zoom, fíjate, yo puedo entrar, digamos que hago un zoom muy cerca. Y con la barra espaciadora me puedo mover dentro de este espacio, ¿sí? Me voy moviendo, me voy moviendo y voy buscando la zona de interés. Lo mismo podrías hacer con estas barritas que están acá abajo. No sé si me seguís justo acá, justo por encima de los colores. Estas barritas lo que hacen es desplazarse por el documento. Esta que está acá y esta que está acá al costado. Pero bueno, puede ser que te resulte un poco incómodo como a mí. Entonces yo prefiero usar la barra espaciadora y ahí sí, mover. Listo, tan simple como eso. Entonces, listo, ahí me reposiciono. Con un clic entro con la lupa esta. Acordate que con control y la rodita entras y salís. Si no, con un clic entro y si no también tocando la tecla shift de tu teclado con esta lupa. Se te convierte en lupa en modo menos. Fíjate mi lupa está en más sin tocar nada y en menos cuando toco el shift. Entonces ahí puedo entrar y cuando toco el shift salgo. Si no, acá arriba también están las mismas opciones. Entro y salgo. Hay otras opciones alternativas que no hace falta la pena decirlas ahora. Porque te invito a que las pruebes. Te invito a que las pruebes. Por ejemplo, acá arriba como te dije vas a ver que hay más opciones. Podés tocarlas, podés probar. Que son, no te las voy a decir yo porque si no estaríamos un rato bastante largo. Pueden ser útiles, pueden que no. Pero acá lo importante es que podamos dibujar o redibujar nuestros elementos. Así que hasta ahí lo más importante. Nuestra herramienta de mover. Que vamos a estar moviendo, movilizando todo. Acordate que cuando haces un clic elegís el objeto. Y tenés estos manejadores para poder agrandar o chicar. Otro clic más. Podés rotarlo si quisieras. Si te confundís por alguna razón y querés volver hacia atrás. Simplemente edición, deshacer. Siempre es, en todos los programas va a ser lo mismo. Así que acordatelo. Edición y la primera va a ser deshacer. O el atajo de teclado, control Z. Fíjate, ahí vuelvo para atrás un paso. Y cada vez que vengo acá vuelvo atrás todos los pasos que necesite. Lo mismo si dije no, me pasé de un paso. Quiero uno para adelante. Bueno acá tenés deshacer o rehacer. Ahí voy para adelante y dije no para. Hasta acá quería llegar. Ahí estaba bien. Me había pasado. Listo. Tenerlo en cuenta. Edición, deshacer o rehacer. Esas son las dos opciones principales. Las herramientas de objetos. Y acá acordate que está el zoom. Para poder entrar o salir. Entrar con clic. Salir con el shift apretado. Y la tecla de barra espaciadora. Para poder moverte en este espacio de trabajo que es nuestro lienzo. Esas son las herramientas más importantes. Así que aprendetelas. Igualmente las vamos a repasar. Y listo. Lo que sí te recomendaría es que una vez que tengas tu lienzo, tu espacio de trabajo. Acordate que vimos cómo hacer para editar este documento en archivo. Propiedades del documento. Tranquilamente acá. Podés crear el tipo de anchura y de altura en la unidad que quieras. Píxeles o centímetros. O utilizar directamente algunas de las que ya vienen acá creadas por defecto. Por ejemplo, a cuatro siempre viene por defecto. Ahí está. Cierro de acá. Y me tiene que tomar. Bueno, si no te lo toma. Puede pasar a veces que el programa cuelgue un poco. Ahí está. En vertical. Ahora sí. En vertical. Ahí me puso la hoja. Cierro acá. Y ya está. Todo el tiempo que quieras podés cambiar las propiedades del documento. A la que necesites. Fíjate ahí. En A3 es más grande. En A5 es más chiquito. Bueno, y si no, vas, la configuras acá como te dije. Sí, no hay ningún problema con eso. Así que bueno, listo. Esas serían las herramientas más importantes. El resto te animo obviamente a toquetearlo, a probar. No hay ningún problema. Y sí, lo último sería guardar este documento. ¿Cómo se guarda el documento? Vas a archivo. Guardar como. Va a saltar acá. Un diálogo de guardado. Sí, vamos a poner acá el nombre. Prueba. Por poner algo. El tipo de archivo es este. Es como el archivo que reconoce Inkscape. El primero de todos. Guardar. Y ya está. El archivo está guardado. Una vez que busques ese archivo y lo abras, te lo va a abrir con este programa. Y si no, lo abrís desde Archivo. Abrir. Y buscas ese archivito que guardaste recién. Y tenés tu documento para continuar. Bien. Con esto, espero que más o menos lo vayan manejando. ¿Sí? Desde instalar el programa hasta las primeras herramientas. Y bueno. Vayan practicando un poquitito. No mucho más de la cuenta. Para prepararse y crear nuestra propia ilustración vectorizada. Así que amigos. Hasta acá. Llegamos ahora. Y nos vemos en la próxima clase. Chau.